Buenos días gente Buenos días profe Buenos días profe Bien Ok, hola El día de hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos en la clase anterior Entonces en la clase anterior habíamos empezado a hacer las descripciones de unos ejemplos, de unos casos Voy a utilizar ya el software de cuartos, para empezar a hacer las descripciones Entonces como va a quedar esto Bien Déjenme ver donde nos quedamos Ok, pues voy a hacer todas Vamos a hacerlas desde el principio 0.3 Y vamos a hacer la primera que sería esta Entonces vamos a hacerla del com2 Entonces aquí en mi carpeta de la sección de 0.3 voy a hacer com2 y listo ahí está com2 Ah no, perdón no es que voy a abrir un proyecto Voy a crear un proyecto nuevo Entonces New Project Wizard Siguiente Y ahora sí este es de 0.3 com2 bien com2 Siguiente vacío sin archivos Escogemos la max2 empaquetado TQFP 100 pines velocidad 5 y escogemos la 240 T100C5 Entonces los espero aquí por si alguien apenas está configurando o abriendo su cuarto Profe en mi caso bueno ya he estado buscando diferentes soluciones instale también otra versión pero las otras versiones me piden licencia lo que pasa es que cuando ya termino yo de configurar todo esto este ya le doy en next da el resumen le pongo en finish para que el cargue genere pues el proyecto y se congela totalmente si no responde el programa no nada entonces entonces que que podría hacer ya lo desinstalé lo volví a instalar y pues hasta ahorita si si le entiendo todo este nada más que pues se me congela el programa ahí ninguna versión le pide licencia todas las versiones desde la 8 creo hasta la actual que es la 21.1 ninguna debe de pedir licencia le dan la opción de usar una licencia ya que los instala o sea le da 3 opciones es usar una licencia usar una licencia de prueba o nada más correr el programa y si le dan nada más correr el programa se activa automáticamente la versión light entonces ninguno le pide licencia si se le congela no vamos a usar el standard ya ve que dice no vamos a usar el standard es light entonces el light light para ver si mejor instalo una versión anterior para ver si si me sirve vamos a usar el light entonces descargue el light el standard pues es el de el de paga el light es el que no le pide licencia si se le llegara congelar la computadora con el light pues tiene dos opciones bueno tiene una serie de opciones primero pues ponerle más ram a su computadora porque la única razón por la que se congelaría es una de tres le falta ram su procesador no puede la compilación o este su windows está mal instalado que es un problema que le puede llegar a pasar a algunos cualquiera de esas opciones pues hay que ver cual es yo le recomiendo que si lo instala y se le congela se instale una versión anterior la 18.1 funciona muy bien es de 2018 y hasta donde sea el 2018 no no se les ha congelado yo lo usé mucho tiempo no se bajen o sea si le da problemas la versión nueva la 20 o la 21.1 baje la 18 esa se les recomiendo la 17 incluso piden un poquito menos de recursos son un poquito menos pesadas ¿alguien más tiene problemas? por nada bien yo profe lo que pasa es que en el video que nos explicó la última clase en la última parte ya ve que nos dijo nos iba a salir un error a mi me sale un error o sea compila todo y al final nada más dice error así en letras rojas pero no me explica exactamente cual es y borrelo que dice de notebook para ver si era eso y al volverlo a compilar me sigue marcando ese pequeño error ok ahorita vemos vamos a hacer una compilación y ahorita vemos cual es el error ¿va? ya está gracias bien entonces continuamos aquí pues ya seleccionamos estas opciones siguiente aquí voy a seleccionar en el formato vhdl y pues vamos a seguir y ya nada más me va a dar un resumen de las configuraciones que tengo habilitadas terminamos y está escribiendo el proyecto ahí está entonces otra vez archivo nuevo y necesito un archivo de vhdl listo y pues voy a describir este sistema déjenme hacerlo para acá ahí está entonces voy a escribir este circuito ¿cuáles eran las secciones básicas que debe llevar un archivo vhdl? ¿el library? no las secciones esos son comandos cabecera cabecera muy bien así es son las cabeceras la entidad y la arquitectura excelente ahora ahora sí las cabeceras ¿cuáles son los comandos que van en las cabeceras? ajá i triple e y luego vamos a decirle usa de la i triple e el paquete std logic 1164 punto all todas las funciones las quiero cargar y luego vamos a decir la entidad ¿cómo empezamos la entidad? con entity ajá ahí com2 entity y pues esta se va a llamar com1 voy a empezar desde el com1 sí este es com1 is y luego y luego que seguía ¿declaró en los puertos? port muy bien port y pues los puertos mande ¿por qué no estamos haciendo el com2? sí lo que pasa es que yo voy a empezar desde el com1 ah ok o sea si ya ustedes ya tienen hasta el com2 pues déjenlo no hagan esto o sea yo voy a empezar con el com1 porque la clase anterior no hice la compilación no hice la simulación yo de ninguno ¿sí se acuerdan? entonces para ir haciendo las simulaciones pues voy a ir haciéndolos de nuevo entonces port y otra vez los puertos se describen primero por nombre dos puntos dos y el sentido del puerto y el tipo del puerto entonces de mi com1 ¿cuántos puertos tiene? tres ¿cuántos de entrada? dos ¿cuántos de salida? uno los de entrada si se fijan son iguales es decir tienen el mismo tamaño son de un bit los dos tienen el mismo sentido son entradas y son del mismo tipo vamos a usar ahorita estamos usando nada más un tipo que es el std logic por lo tanto pues puedo describirlos juntos y quedaría a,b dos puntos y pues son entradas y son std guión bajo logic listo ahí está bien listo y pues ya nada más me falta el puerto de salida que es x dos puntos y ¿cómo describo una salida? out out muy bien y pues es de tipo std logic y como es el último puerto que describo no lleva punto y coma lo guardo como com ah sí es cierto bueno ahorita estoy haciendo el com ya mezclé aquí com2 y com1 a eso me refería sí es que debí haber empezado con el com com1 nada más que yo me fui precisamente porque ya habíamos hecho el com1 y testábamos el com2 entonces ¿qué hago? bueno sí me voy a saltar el com1 sí ya lo habíamos hecho ya nada más simulenlo me voy a saltar el com1 y ya me voy al com2 gracias por la observación entonces com2 y me voy para acá al com2 y el com2 está aquí adelante ahí está el com2 este es el com2 el que habíamos hecho pues nada más me falta agregar la entrada c listo ya estamos en com2 entonces no voy a simular el com1 pero pues es básicamente lo mismo com2 ahí está la única diferencia es que el com1 es de dos entradas este va a ser de tres entradas las dos son con puertas and y ahora sí termino mi entidad end com2 y listo ¿sí? ustedes si están haciendo el com2 o sea si hicieron el mismo revoltijo que hice yo que yo los revolví pues nada más cambien el com1 a com2 y listo se acaba mi entidad entonces déjenme poner esto aquí listo ahí está mi com2 bien los espero un minuto para que escriban esto si no lo han escrito ya está maestro no lo han escrito aquí está mi com2 no lo he삶a bien, seguimos entonces ahora si, vamonos a la arquitectura y ¿cómo empezamos la arquitectura? ¿Begin? no architecture y hay que darle un nombre entonces cualquier nombre que no sea el mismo de la entidad, of y el nombre de la entidad, que es com2, is no acuérdense que son las declaraciones si hiciéramos declaraciones y las asignaciones y las asignaciones si empiezan con el begin de una vez las voy a cerrar que es end y el nombre de la arquitectura ahí está y las asignaciones pues otra vez las asignaciones como se hacen a una señal le voy a asignar un valor o el resultado de una función y ¿cuáles son mis señales? para mi sistema com2 ¿cuál es mi señal de salida? x como no tengo señales internas pues me voy directo a las asignaciones y en las asignaciones pues mi salida es x y va a recibir ¿qué? ¿qué recibe x? b a a b y luego cierra paréntesis no aquí no se necesita o sea puedo agrupar en paréntesis los pares aquí no es necesario pero si pueden agrupar en pares las asignaciones o las operaciones ahorita vamos a hacerlo más adelante agruparlos pero para comprenderlo un poquito mejor entonces ahí está ese es mi sistema los espero un minuto por si están copiando esto lo que es la 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 Gracias. Bien. Vamos a continuar. Entonces ya está nuestra arquitectura terminada. Lo que sigue quedamos será, ya que terminé de hacer el código, vamos a hacer el análisis que va a revisar la sintaxis. Aquí se analiza la sintaxis. Y pues esto me va a decir si tengo algún error sintáctico. Y pues ya, me dice que no hay errores. Entonces hago el análisis y la síntesis, que es este de aquí. Análisis y síntesis. Y pues ahí está. Me dice que no hay errores en el análisis y la síntesis. Lo que sigue ahora, ya que terminamos el análisis y la síntesis, es la simulación. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo. Nuevo. University Program. Ok. Y ya que estamos aquí en esta ventana, en el Simulation Waveform Editor. Vamos a darle en Edit, Insert, Nodor Bus. Y aquí le damos en Node Finder. Y aquí le damos en Node Finder. List. Y voy a necesitar todos los puertos. Entonces me los traigo todos. Con este botón del doble mayor que. Y OK. Y OK. Y listo. Ahí están mis puertos. Vamos a ponerle señales de reloj. Es este que tiene el simbolito del reloj. Este lo dejamos de 10 nanosegundos. B vamos a irlos duplicando. Vamos a dejarlo de 20 nanosegundos. Y C lo vamos a dejar del doble. Entonces 40 nanosegundos. Y listo. Con eso pues podemos ver la tabla de verdad del sistema. Ahora los que tienen errores. Voy a guardar esto. Es más voy a correr directamente a la simulación. Correríamos la simulación funcional. Donde dice. Wrong Function and Simulation. Le doy ahí. Me dice. Ah. Ha sido modificado tu archivo. Lo quieres guardar. Sí. No le voy a cambiar el nombre. Porque en algunas versiones. Si cambiamos el nombre. Da error. Sobre todo si le ponen espacios. Save. Me voy a decir que está todo bien. Y voy a arrojar ahorita un error. Sí. Ya me dice el error. Es suprimible. Es un error corregible. Me dice. La opción NoVopt. No tiene efecto en este producto. O sea. NoVopt. Es una optimización. Que se hace solamente para la versión de paga. Digamos. Entonces. Pues que hago. Pues voy a quitar el NoVopt. Entonces cierro aquí mi ventanita. Y me voy a Simulation. Simulation Settings. Simulation Settings. Entonces otra vez. Simulation. Simulation Settings. Se va a abrir esta ventana. Y aquí estamos precisamente en la simulación funcional. Estamos en VHDL. Y pues aquí tenemos la opción del NoVopt. La voy a quitar. Con todo y subión. Y listo. Ya quitamos la simulación. La opción de NoVopt. Guardamos. Otra vez. Simulation. Simulation Settings. Aquí en Functional Simulation. Vamos a quitar el NoVopt de esta línea. Y guardamos. Y ya que guarden. Volvemos a correr la simulación. Guardamos. Y espero que ya funcione. Y pues ahí está mi simulación. Podemos hacer zoom. Seleccionando este icono de la lupita. Zoom Tool. Y pues dibujo por ejemplo. El zoom. Alrededor de cualquier parte del estímulo. Por ejemplo aquí. Y pues ahí veo. Mis salidas. Y vemos que efectivamente. Como esperábamos. Siendo una compuerta NAND. De tres entradas. La salida. Solo es uno. Cuando las tres entradas son uno. Es decir. La salida solo está en estado alto. Cuando las tres entradas. Están en estado alto. Excelente. Y ya. Termina mi simulación. Cerramos este. Cerramos. Y listo. Ya comprobamos. Esa fue la etapa de verificación. Terminamos el prototipado. Hicimos la verificación. ¿Qué seguiría? Si estuviéramos trabajando en clase presencial. Pues seguiría. Asignar los pines. Aquí en Assignments. En Pin Planner. Aquí me da los pines de mi tarjeta. En este caso estamos usando la Max 2. Y yo puedo asignar pines a mis entradas y salidas. Por ejemplo aquí tengo A. Y aquí donde dice Location. Puedo escoger el pin donde quiero que esté asignado A. Entonces por ejemplo puedo escoger un banco completo. O puedo escoger por ejemplo el pin 1. Y ya A está localizada en el pin 1. Escojo. Para B por ejemplo el pin 2. Y ya B está asignado en el pin 2. Para C pues. Muy originalmente escogería el pin 3. Y para la salida X. Pues podría escoger por ejemplo. El pin 4. Y listo. Ya están mis entradas. Y mi salida asignadas a pines de mi FPGA. Cierro. Aquí no guardamos. Cierro esto. Esto se guarda en automático. Y ya que hice la síntesis. Y ya verifique que funciona esto. Pues ya nada más pasaríamos a la implementación. Que sería bajar el. Hacer el archivo. Del programador. Y pues para eso necesito hacer la compilación. Compilación completa. Que sería darle aquí en Start Compilation. Este botón. Y le doy. Y pues la compilación se va a tardar un rato más. ¿Por qué? Pues porque la compilación es volver a hacer el análisis. Volver a hacer la síntesis. El Feater. Que es el planificador y enrutador. Que lo que hace es buscar LUTs en mi FPGA. Si se acuerdan tenemos las ALM. Que son bloques aritméticos lógicos. Y pues lo que va a hacer el Feater. Es. Va a decir. Bueno escogiste estos pines de entrada. Entonces para acelerar la velocidad. O reducir el tiempo de transmisión de los datos. Pues te voy a buscar las ALM. Que estén más cerca a esos pines. Entonces va a escoger esas ALM. Y ya las va a interconectar. Para hacer las funciones. Luego viene la etapa de ensamblado. Pues que es el hacer el programador. Y el análisis de tiempo. Y el netlist writer. Si. Que nosotros ahorita no estamos utilizando esas opciones. Y listo. Y listo. Se terminó mi compilación. Ya me dice que la compilación fue exitosa. Hay un número de warnings. Si. Que están relacionados. Pues más que nada. A. Cosas que no estoy configurando por el momento. Por ejemplo. El número de procesadores que puedo utilizar. Este. El analizador de tiempos. Me dice que no definí ningún reloj. Pero pues este sistema es así. No necesito ningún reloj. Son warnings que puedo ignorar. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Por ejemplo. Allí donde está ahorita. ¿Cómo podría usted volver a abrir la simulación? Ok. Aquí en el navegador de proyecto. En esta ventanita. Tenemos. Podemos navegar por el proyecto de diferentes formas. Aquí estamos en la navegación jerárquica. Es decir. Si yo tuviera mi com2 que llamara a otro proyecto diferente. Aquí los estaría viendo. Podemos cambiar la navegación de jerarquía. A archivos. Si la cambian a archivos. Pues les va a poner los archivos que tiene su proyecto. Y aquí está el waveform. Le doy doble clic. Y se abre la simulación. Si es que yo estaba. Le daba en new otra vez. Y te daba otro archivo. Otra onda. Sí. Pues creas como sin hacerlo pues. Sí. O sea. Le dan. Un archivo. Porque este pues nada más son los estímulos. Aquí ya está el resultado. Por ejemplo. Le puedo dar en. Edit. Hay una forma de exportarla. Pero. No me acuerdo. No me acuerdo ahorita. La forma de exportarla. Pero yo puedo exportar esta simulación. Para verla después. Nada más les debo eso. Porque ahorita no me acuerdo. Bueno. Pero pues si no. Le pueden sacar una captura. Porque van a necesitar. Precisamente guardar los resultados. De las simulaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ajá. A ver. Voy a dejar de presentar. Y presente. Ríndira. ¿Ya se ve? Todavía, ¿no? Ahí va. Ok. Edit. Insert. Another boss. Y activar. Note finder. List. Hizo la simulación y verificación, Eréndira. Sí. A ver. Cierre. Cierre aquí. Cierre. Cierre todo lo del simulador. Vámonos al cuartos. ¿Tiene la pantalla? Presénteme su pantalla y vámonos al cuartos. Dele en el análisis y síntesis. Síntesis. Ese es nada más análisis. Análisis y síntesis es arriba. Ahí. Ese es el que se necesita hacer para poder hacer la simulación. Si no hacen ese, la simulación no les detecta el ejecutable. Ah, entonces, por acá. Ajá. Sí, o sea, el análisis. ¿Cómo? No responde de que se quedó congelado. No responde de que se quedó congelado. O la 17. A ver si alguna de esas versiones le funciona un poquito mejor. Son un poco menos pesadas. Eréndira, tiene errores ahí. Igual si le siguen fallando esas versiones, a lo mejor es algo de su disco duro. Puede que su disco esté muy lento o tenga fallas. Eréndira, tiene errores ahí. Dice un error, un warning. Línea 20. Ok. Guarde sus cambios y vamos a volver a compilar. Bueno, primero, vamos a volver a recoger rather de un Trudez. Perdóname 재 quicker. Sí, según�� pagологii aquí, Me dísp 1990. Ajna 20, 0, que te da SEN, 5, 5, 35, 35, 25, 27, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 24, 25, 26, 8, 28, 29, 25, 25, 25, 27, 25, 26, 25, 26, 25, 25, 26, 25, 27, 27, 27, 29, 25, 28, 25, 26, 28. ok, otra vez entonces, ahí cámbialo de Project Navigator de Hierarchy a Files y no se guardó el otro archivo entonces, sí, hay archivo nuevo, University Program y todo lo demás Insert, Another Boss, Note Finder List, ahí están bien, seguimos entonces, gracias bien ¿Alguien más tiene problemas? bueno, entonces, continuamos ok bien, entonces ok ahora vamos a seguir con los proyectos con los casos que habíamos analizado en la clase anterior entonces, ya hicimos el COM2 y, pues, falta mi medio zoom entonces, lo voy a hacer desde abajo cierro este proyecto ya no lo necesito New Project Wizard siguiente escogemos la carpeta porque si no, se nos va a crear adentro de COM2 es un problema con el Quartus que utiliza la última carpeta como por defecto entonces, si no cambian las carpetas van a hacer un proyecto adentro otro proyecto adentro otro proyecto adentro otro proyecto entonces medio zoom choose y, pues, mi proyecto se va a llamar igual medio zoom siguiente, siguiente, siguiente max2 tqfp tqfp 100 pines velocidad clase 5 y, escogemos el 240 t100c5 siguiente vhdl siguiente y, terminar profe, donde repuso para el vhdl ya que escogen la tarjeta les va a preguntar el simulador y el tipo de lenguaje que van a usar ahí le ponen pues, fíjense que tengan el el altera sim el model sim de altera perdón y que tengan ahí vhdl es en la penúltima pantalla entonces model sim altera y vhdl ajá vhdl ok gracias por nada entonces aquí estamos y pues vamos a hacer nuestros archivos un archivo de vhdl ok y, pues, otra vez yo lo voy a hacer desde abajo si ustedes ya lo tienen pues, nada más actualicen lo que sería kbc kbc entidad y arquitectura las cabeceras pues van a ser las de siempre que es library y triple e use y triple e punto std y en bajo logica 64. all Y luego tenemos la entidad Que la entidad que damos que empieza como ¿Cuál es el comando con el que comienza la entidad? Entity Entity, muy bien El nombre de mi entidad Pues que se va a llamar Mediosum Isport Y los puertos de mi sistema Si se fijan son cuatro Dos entradas y dos salidas ¿Mandé? Ah, gracias Porta, a ver Espérenme tantito Listas I7280 D03 Bien, ¿Apedidos compañero? López Nava López Nava, Alejandro Bien, entonces Siempre que me hagan una corrección Porque a mí a veces se me van las cosas Si hay algún error o me falta algo Les voy a poner punto de extra Gracias Entonces continuamos Port Y ahora sí Los puertos Tengo Cuatro puertos Dos entradas y dos salidas Las entradas si se fijan Son del mismo tamaño Son de un bit Son del mismo tipo Son STDLogic Y pues son del mismo sentido Entradas Entonces las puedo declarar juntas Y quedarían A, B Dos puntos Y pues son entradas Y son de tipo STDLogic Listo Y tengo dos salidas Que se llaman Zoom y CO Entonces zoom Coma CO Y son salidas Y son de tipo STDLogic Como es el último puerto La última descripción No lleva punto y coma Y ahí está medio zoom ¿Cómo termina la entidad? Con N Y el nombre de la entidad Y el nombre Medio zoom Muy bien Listo Ahí está Excelente Entonces ya está mi entidad Voy a poner Yones Yones Y listo Ok ¿Cómo empieza la arquitectura? Arquitectura Bien Arquitectura Ponemos un nombre Off Y el nombre de la entidad Que en este caso Se llama Medio zoom ¿Sí? Is Y ¿Qué seguía? La arquitectura Quedamos que tenía Dos subsecciones Que son las declaraciones Que ahorita no tengo Ninguna declaración Y las asignaciones Y las asignaciones Comienzan con Begin Y para que no se me olvide Cerrar La cierro de una vez End El nombre De mi arquitectura Y ahora sí Las asignaciones Quedamos que eran Una señal Que recibe Algún valor O el resultado De una función Entonces ¿Cuántas salidas Tiene mi sistema? Dos Dos salidas Muy bien Entonces Vamos a asignarlas Yo puedo ponerlas En el orden que quiera Por orden Pues las voy a poner De arriba hacia abajo Y voy a decir Que primero pongo zoom Pero es irrelevante Cual ponga Y zoom Pues va A recibir ¿Qué? ¿Qué recibe zoom? A Bien Recibe A En función Exor Con B Y luego Voy a tener CO Que recibe ¿Qué? A A D Bien Recibe A And D D Listo Y ya Ahí está mi arquitectura Vamos a ver Si no tengo errores sintácticos Corro el análisis Y ahí está Sin errores Ya terminando El análisis Hago el análisis Y la síntesis Y ahí está Exitoso con cero errores Terminando el análisis Y la síntesis Voy a hacer la simulación University program Edit Insert Nodealboss Nodefinder List Todos Ok Ok Y pues vamos a darles valores Igual Con el relojito A Le voy a dar cada 10 nanosegundos A B Cada 20 nanosegundos Ahí está Ahora Ahora que es lo que debo de ver En la salida En la salida Lo que debería de ver es esto Tengo mis entradas Que son A y B Y tengo Como es un medio sumador Pues tengo dos salidas Esas dos salidas Son El acarreo de salida Y la suma Ahora Estos aunque los tomo separados En realidad son parte De un mismo dígito Es decir Un dígito de dos bits Este dígito Pues es el resultado De sumar los bits De A más B Entonces Hago mi tablita De verdad Para A y B Cero más cero ¿Cuánto es? Cero 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 de acarreo Cero de suma Muy bien Y luego pues sigue Cero uno Uno cero Y uno uno Entonces Cero más uno ¿Cuánto es? Uno Uno Entonces Uno Uno más cero ¿Cuánto es? Uno Uno Y uno más uno ¿Cuánto es? Cero y uno de acarreo Dos O sea Uno de acarreo Y el cero en suma Y listo Este debería ser mi resultado Al momento de Al momento de hacer este La simulación Vamos a comprobarlo Me voy a venir a hacer Mi simulación Y pues aquí Le vamos a dar Pues ya nada más Ah Me falta hacer la corrección Simulation Simulation settings Voy a quitar el novo Porque si no me va a dar Un error ahorita Save Y ahora si Corro la simulación Funcional Me dice Oh Se modificó ¿Quieres guardarlo? Sí ¿Cuál es el nombre? Y vamos a esperar A que termine Y ahí está ¿Sí? Y bueno Déjenme hacerles Sumo Bueno Terminan Por aquí Ahí está Entonces Si se fijan Aquí está el resultado Que estaba esperando Es decir Cero más cero Cero Uno más cero Uno Cero más uno 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 más uno Dos O sea Uno en la carrera de salida Y cero en la suma Y ya Está funcionando mi sumador Cerramos este Cerramos este Cerramos Bueno Voy a cerrar este Y pues lo que seguiría Si fuéramos a programar Sería hacer la compilación Darle aquí a la compilación Y esperar a que terminara Bueno En realidad Si quisiera Programar Me faltaría Primero definir los pines Otra vez No he definido pines Entonces tendría que irme Acá en Assignments Pin Planner Y ya cargamos El Pin Planner Y ya Este les doy Ahorita pues no me lo deja Porque está compilando Si Pero Le damos Asignamos los pines A Mis puertos Y ya acabo Listo Si Listo Ya terminamos ¿Alguien tuvo problemas Hasta ahorita? No Bien Yo si tuve problemas Profe ¿Qué pasó? Se me trabó A la hora de Querer guardar ¿Se congeló el programa? Si Desde el principio Desde que Desde que lo configura Ya no corrió Pues No va a quedar de otra Más que Matarlo en el Administrador de tareas Y Tratar de hacerlo otra vez De nuevo Si se le sigue congelando Ahí Igual Trate de instalar Una versión anterior La 18 La 17 Y si Si se le sigue Congelando O es cosa de la RAM O es cosa del procesador O es cosa del disco duro Si tiene ¿Cuánto tiene de RAM usted? 8 GB Ok Es suficiente RAM Entonces Solo queda la posibilidad De que sea el procesador O el disco duro O Bueno También existe la leve posibilidad De que esté mal instalado El Windows Pero Vamos a esperar Que eso no sea Entonces Ahorita Pues Nada más Ponga atención A lo que estamos haciendo Descargue una versión vieja Y trabaje con esa versión vieja Si puede ¿Va? Ok Perfecto Bien Bien ¿Pero qué es lo que está haciendo? Creo que sería posible Repetir los pasos que hace Pero Como los va nombrando Porque a veces en el video No se ve la verdad ¿Los pasos de qué? De cuando Recién creó el archivo De file Y de ahí a donde se iba Ok Ahorita voy a hacer otro nuevo Gracias Bien ¿Alguien más tiene algún otro problema? ¿Alguien más tiene algún otro problema? No Entonces otra vez Vamos a hacer un proyecto nuevo Y el proyecto nuevo Que vamos a hacer Pues es el de El sumador completo de un bit El zoom1b Así que es este de aquí Entonces otra vez File New project wizard Next Aquí en el medio zoom Me salgo del medio zoom Y hago la carpeta Del sum1b Sum1b Rename Sum1b Ahí está Choose Y pues vamos a hacer El sum1b Sum1b Siguiente Vacío Vacío Familia Max2 TQFP 100 pines Velocidad 5 Y escogemos el 240 T100C5 Vengo para acá Y en Edatool settings Vamos a escoger en Formats VHDL Y ya Siguiente Finalizar ¿Qué dispositivo Escogemos? El Max2 El Max2 240 240 T100C5 Seguimos Entonces Ya aquí tenemos los archivos Y otra vez Archivo en blanco VHDL file Ok Y pues empezamos a hacerlo Yo lo voy a hacer desde abajo Otra vez Cabeceras Entidad Y arquitectura Y arquitectura Cabeceras Lo mismo de siempre Library Y triple E Use Y triple E Punto STD Guión bajo Logicon 64 Punto All Y luego en la Entidad Pues vamos a tener Entity Sum1B Is Port Y pues aquí los puertos Y si se fijan Cuantos puertos tiene mi sistema Díganme Cinco Cinco puertos Cuantos de entrada Y cuantos de salida Bien Tres de entrada Y dos de salida Entonces Vamos a tener Entradas que son De mismo sentido Mismo tipo Y mismo tamaño Entonces las podemos Declarar juntas Que serían A B C I Que son Entradas Son de tipo STD Logic Y tengo dos salidas Que son SO y CO Entonces las declaro Como SO Como CO Son salidas Y son STD Logic Y como es la última Enclaración de puertos No Lleva Punto y coma Lo guardamos Y cerramos La entidad La entidad se cierra Con Ent Y el nombre De la entidad Sum1B Listo Los espero Para los que Estén Escribiendo Esto todavía Un segundo No 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 Gracias. Maestro, para mi compañero y para mí, ¿qué versión uno recomienda para probar en la computadora? Pues dependiendo de lo pedorra que esté su computadora, yo empezaría con la 2018. Si la 2018 funciona, quédense ahí ya. Si se le sigue trabando, les recomendaría que se fueran a la 2017. Yo ya no me bajaría más de la 2017, o sea, de la versión 17. Pero ya vean ustedes cómo se comporta su computadora. Recomendada la 18.1, ¿va? Perfecto. Gracias. 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 el nombre de la entidad a la que pertenece y que sigue en la arquitectura dijimos que tiene dos subsecciones que son las declaraciones que ahorita no estamos haciendo ninguna y las asignaciones las asignaciones quedamos que empiezan con begin y las voy a cerrar de una vez porque no se me olvida el nombre de la entidad y pues vamos a hacer nuestras asignaciones otra vez las asignaciones es a una señal le vamos a dar un valor o el resultado de una función entonces cuáles son las salidas o las señales a las que les voy a dar valor aquí cuáles son las salidas de mi sistema SO y CO entonces puedo empezar con la que yo quiera por orden vamos a decir que empiezo con SO y voy a decir que recibe que SO que recibe de salida de izquierda a derecha como van las asignaciones ok entonces vamos a tener A en función exor exor con B que más puedo dejarla así exor con CI si sabes A en función exor con B y el resultado de eso en función exor con CI si se les hace más fácil pueden poner unos paréntesis para que vayan agrupando y no pasa nada es lo mismo aparte así se revolven un poquito menos entonces A en función exor con B y luego el resultado de eso en función exor con CI y listo ya terminamos SO me falta CO CO que recibe igual de izquierda a derecha díganme que recibe sería exor de A y B ok entonces también la exor de A y B que más con una AND de CI ok eso se va a una AND con CI muy bien entonces esto en función AND con CI que más ya llegamos hasta aquí que falta ok entonces todo esto vamos a poner un paréntesis para que se entienda todo esto en función OR con quien con una AND de A y B ok con una AND de A y B entonces todo esto en función OR con una AND de A y B y listo ahí está ya se acabó mi arquitectura si se acabó mi arquitectura vamos a ver si tengo la tabla de verdad creo que la había guardado déjenme ver nada más para no hacerla otra vez no valores no tabla 1 ahí está bien entonces aquí tenemos tenemos las entradas que son CI B y A y este es un sumador completo de un bit es decir es un sumador que tiene acarrea de entrada y acarrea de salida la acarrea de entrada pues es la puede venir de cualquier otro sumador o de otro circuito del que nosotros necesitamos hacer suma entonces tenemos tres entradas que se van a sumar entre sí y el resultado se va a mostrar en dos salidas que es el dígito distribuido entre dos salidas que es el resultado de la suma y el acarrea de salida entonces ¿cómo funciona? aquí 0 más 0 más 0 me va a dar 0 0 más 0 más 1 me va a dar 1 0 más 1 más 0 me va a dar 1 0 más 1 más 1 me va a dar 2 1 más 0 más 0 me va a dar 1 1 más 0 más 1 me va a dar 2 1 más 1 más 0 me va a dar 2 y 1 más 1 más 1 me va a dar 3 entonces esta es la salida de mi sumador completo de un bit vamos a ver si de veras se cumple ok, entonces vamos a hacer los pasos análisis, primero vamos a revisar la sintaxis entonces ya terminó el análisis, cero errores, una advertencia bien, ahora si hacemos el análisis y síntesis y pues ya terminó mi análisis y síntesis que sigue la simulación, vamos a hacer un archivo nuevo university program, ok y aquí otra vez en edit, insert, node or boss node finder, list, todos, ok, ok entonces ahí tenemos las salidas y las entradas, igual entrada A, le voy a poner un relojito de 10 nanosegundos entrada B, impulso de reloj vamos a ponerlas del doble del doble, entonces 20 y CI pues va a quedar del doble del anterior 40 listo y simulation, simulation settings para mi caso, pues yo quito el no bop save borro la simulación funcional yes save y debe de funcionar y pues ahí está mi salida ahí está mi salida voy a hacer zoom y pues ahí podemos ver 0 más 0 más 0 me da 0 1 más 0 más 0 me da 1 0 más 1 más 0 me da 1 1 más 1 más 0 me da 2 1 más 1, perdón, 0 más 0 más 1 me da 1 1 más 0 más 1 me da 2 0 más 1 más 1 me da 2 y 1 más 1 más 1 me da 3 listo, ahí está simple ahora yo puedo agrupar arreglos de bits eso ya lo vamos a ver cuando veamos vectores pero por ejemplo una forma en la que se entendería un poquito más la función del simulador o del sumador más bien es agarro las dos salidas le doy agrúpalas y me va a decir ah, ¿cómo le vas a poner a tu grupo de salida? y yo le voy a poner por ejemplo salida ahí está salida y le puedo cambiar la base le digo, no, no la quiero binario la quiero decimal sin signo y ya vuelvo a correr la simulación sí, guardar los cambios y otra vez vamos a hacer zoom este, por ahí aquí, no quiero ver tanto ahí está 0 más 0 más 0 0 1 más 0 más 0 1 0 más 1 más 0 1 1 más 1 más 0 2 0 más 0 más 1 1 0 perdón 1 más 0 más 1 2 0 más 1 más 1 2 y 1 más 1 más 1 3 y ahí está mi resultado listo que seguiría assignments pin planner y ya aquí tengo mis entradas entonces vamos a mandar a lo mejor al pin 1 ahí está B a lo mejor lo mandamos al pin 2 ahí está C a lo mejor lo mandamos al pin 3 ahí está este CO la mandamos pues original como soy muy original al pin 4 y esta al pin 5 y ya sí ahí está cierro y ya nada más haría la compilación completa ¿se entiende? sí bien ¿alguien tuvo algún problema? no pero yo tengo una pregunta ¿cómo cómo decía que era el tipo bueno ¿cómo se llamaba el tipo de análisis que realizó ahorita? que les dio 1 2 3 el análisis es funcional lo que cambié fue la base del dato de salida o sea los datos ¿ese cómo lo cambió? ya que los agrupó clic derecho sobre el grupo y ahí tiene una opción que dice radix o base o radical y selecciona un signet decimal bien ¿alguien más tiene preguntas? sí ¿profe se puede configurar el cuartus para que el código se vaya tabulando solo? no hay que estarlo moviéndonos de nosotros ¿verdad? sí ustedes tienen que ser el sangrado manualmente hasta donde yo sé o recuerdo no hay ningún editor de texto que haga autotabulado ok sí gracias por nada o sea lo más que pueden hacer es configurar los editores para que les dé autotabulado entre comillas pero eso es nada más si detectas que lo de arriba tenía una tabulación de dos espacios lo de abajo también que les copie la tabulación en el contexto pero así automático todo no hay si quieren utilizar algún editor de texto que les dé un entorno más digamos avanzado para programar y que les habilite esas opciones pueden utilizar por ejemplo Gini o Atom de todos modos lo que vamos a cargar aquí en los proyectos son archivos de texto los pueden editar en lo que sea no sé si el Notepad Plus Plus a ustedes que usan Windows también les dé el autotabulado o el autosangrado sobre contexto o sea si quisieran digamos minimizar el sangrado manual ¿alguna otra pregunta? bien igual hay otro editor de texto que es el Kate que es originalmente de KDE en Linux pero ya también está en Windows y según yo ese también tiene autotabulado por contexto más o menos avanzado pero así automático automático ajá si bueno para intentarlo profe si usen cualquiera de esos por ejemplo como algunos programas para C como codeblocks tienen esas funciones de irlo acomodando solo es que lo acomodan por contexto o sea si por ejemplo pone for y entre paréntesis lo que va a poner en el for y la siguiente línea la mete dentro de una llave ya sabe el editor de texto que todo lo que va dentro de esa llave lleva una tabulación especial o sea una tabulación adicional entonces usted está escribiendo pasa renglón y ya los renglones siguientes tienen la tabulación cierra la llave y en algunos editores también la llave se autotabula a la izquierda y ya regresa a la tabulación normal pero de todos modos hay aspectos que si no está dentro de un contexto o sea si no está dentro de una llave no está dentro de un paréntesis no va a saber el editor donde va la tabulación o sea siempre hay un aunque sea un pequeño margen de tabulación manual eso creo que es el autoformato me parece que el notepad plus plus tiene un script descargable para ok entonces si el notepad plus plus les da autoformato pues lo pueden utilizar bueno gracias por nada bien alguna otra pregunta ok vámonos para acá bien aquí está el código ahora nosotros ahorita vimos cuando hicimos el sumador ahorita ya vamos a empezar a analizar lo que son los tipos de descripciones este tipo de descripción que hicimos en el sumador tiene nombre las descripciones pueden ser básicamente de tres tipos la descripción funcional donde yo describo el sistema como un conjunto de ecuaciones booleanas donde las entradas son variables y las salidas son el resultado la descripción estructural donde escribo el sistema como un conjunto de componentes interconectados y la descripción comportamental o de flujo de datos que es cuando yo escribo el sistema pues como un algoritmo los que tengan más afinidad a la programación se van a sentir más cómodos con la descripción comportamental los que tengan más afinidad por cablear componentes en su proto van a tener más afinidad por lo que es la descripción estructural y los que tengan digamos una afinidad mayor por lo que son las descripciones matemáticas o los que tengan mayor facilidad matemática van a orientarse o van a inclinarse más a descripciones funcionales la descripción que nosotros hicimos ahorita es una descripción funcional si se fijan estamos describiendo las salidas como funciones de las entradas y son funciones booleanas estamos describiendo las salidas como funciones de las entradas yo puedo hacer una descripción estructural bueno que en realidad es pseudoestructural no es estructural estructural pero ya más adelante vamos a ver una estructural propia lo que necesito hacer pues es describir mi sistema como un conjunto de componentes interconectados para hacerlo voy a nombrar los componentes que forman mi sistema o sea le voy a poner nombres a cada una de las compuertas y pues los nombres van a ser números o sea la compuerta 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 las pueden numerar como ustedes quieran o nombrar como ustedes quieran yo las voy a numerar de izquierda a derecha de arriba a abajo nada más porque sí entonces tengo la compuerta 1 y la salida de la compuerta 1 es una señal las señales en VHDL son líneas que interconectan componentes es decir líneas que no van ni a las salidas ni a las entradas ¿si? o sea ¿esta línea está conectada a alguna entrada o salida? no ¿esta línea está conectada a alguna entrada o salida? no entonces yo voy a decir que esta es una señal y la voy a bautizar X1 ¿hay señal X2? no porque la compuerta 2 su salida está conectada directamente a una salida del sistema entonces X2 no existe ¿la salida de la compuerta 3 es una señal? sí porque si se fijan de 3 a 5 está conectada a esta y X3 no está conectada a ninguna entrada ni a ninguna salida entonces aquí tenemos una señal X3 ¿la salida de 4 es una señal? sí no está conectada a ninguna entrada ni a ninguna salida entonces la nombro X4 ¿la salida de 5 es una señal? no porque ya está conectada directamente a una salida que es CO entonces voy a tener tres señales X1 X3 y X4 ¿se entiende hasta aquí? bien entonces voy a repetir la descripción que acabo de hacer voy a repetir esta descripción o esta arquitectura pero ahora la voy a hacer estructural esta era funcional entonces selecciono todo esto ahí no, no lo opures y ah es control diagonal en Windows control diagonal ahí está comento todo el bloque bueno esta de arriba no tiene caso de comentarla y déjenme ponerles aquí que esta era la descripción funcional ahorita no la estoy usando y ¿qué seguiría? pues hacer una descripción estructural ahora ¿cómo va a quedar la descripción estructural? primer problema si se fijan ya tengo señales intermedias esas señales intermedias ¿cómo las voy a declarar? esas las tengo que declarar en las declaraciones ahora si vamos a usar declaraciones las señales se declaran con el comando signal déjenme ponerle minúscula nada más para que no se vea todo de chile mono y pozole signal y pues declaro mis señales otra vez igual que los puertos de entrada y salida como las tres son señales de un bit son STDLogic las puedo declarar juntas entonces signal x1 coma x2 coma x3 dos puntos ¿cómo declaro una señal? signal el nombre de la señal los nombres si los vamos a declarar juntas dos puntos y el tipo las señales no tienen sentido no son de entrada ni de salida porque otra vez no están conectadas a ninguna entrada ni de ninguna salida entonces el tipo y son STD bajo logic entonces listo ya tengo mis señales x1 x2 y x3 ahora ajá ahí no no hay problema con eso que decía que x2 no existía ah si es cierto es x1 x3 x3 y x4 bien y x4 ajá apellidos compañero eh limón ultrago limón ultrago bien gracias si a mi se me fue eh ahí cometí mi propio error cometí el error que les dije que no cometieran que era que x2 no existía entonces si tenemos nada más x1 x3 y x4 ahí está gracias entonces ahora si vamos a hacer las asignaciones misma idea si vamos a asignarle a una señal un valor o una función nada más ahora ya no me voy directo a las salidas tengo señales intermedias entonces vamos a empezar a hacer las asignaciones la primera señal que va a recibir valor pues es x1 x1 que va a recibir va a recibir a grande a x va a recibir a x or b bien y ya luego cual señal sigue x3 x3 que recibe x3 recibe el valor de x1 si aquí está x1 y c c y en función que and c y bien cual señal sigue x4 y x4 que recibe x4 recibe a a funcional con b y finalmente que sigue ok ok entonces eso que recibe x1 x or c y va a recibir x1 en función x or con c y y cual es la otra salida que falta x3 or no pero se llama c o primero y recibe a quien x3 y x4 and or x4 and no que función es or va a recibir a x3 en función or con x4 ahí está y ya esa es mi arquitectura ahí se acaba mi descripción estructural ahora diferencias con la descripción funcional si se fijan son más líneas si la descripción funcional las descripciones funcionales siempre van a tender a ser mucho más cortas si porque son ecuaciones al final de cuentas entonces con una ecuación una ecuación aunque sea larga pues puede escribir mucha información entonces las descripciones funcionales son más sucintas o más concretas pero tenemos el problema de que son más complejas al menos para nosotros para el nivel humano entonces una descripción funcional es más corta pero tiene mayor riesgo de error humano o sea ustedes se pueden equivocar al momento de hacer estas descripciones ya sea al escribirlas o al tratar de leerlas del circuito si están leyendo el esquemático la descripción estructural es más larga pero si se fijan son asignaciones mucho más cortas y simples o sea es mucho más mucho menos probable que ustedes se equivoquen haciendo este tipo de descripciones entonces ventaja de la descripción estructural más simpleza desventaja mucho más larga ventaja de la descripción funcional mucho más corta desventaja de la descripción funcional mucho más compleja ¿se entiende hasta aquí? bien vamos voy a revisar voy a hacer el análisis si guárdalo vamos a ver si no tengo algún error sintáctico y ahí está cero errores hago análisis y síntesis y listo y pues abro otra vez la simulación vuelvo a correr la simulación y debería darme el mismo resultado y vamos a hacer zoom y pues ahí está es el mismo resultado aunque cambie la arquitectura pues mi circuito o mi sistema siguen haciendo lo mismo bien ¿dudas hasta el momento? no ninguna bien entonces vamos a dejarlo hasta aquí si vamos a dejarlo hasta aquí la siguiente clase pues vamos a continuar con este los tipos de descripciones si y pues vamos a seguir haciendo ejemplos los que tengan problemas ahorita con el cuartus pues acuérdense instalen una versión antigua les recomiendo la 18-1 ok bien si no hay ¿los videos de las clases los ha estado subiendo a youtube o como podemos verlos? están en youtube están en una lista de reproducción y el enlace a la lista de reproducción está en el material de la semana 1 del plan el plan de la semana 1 de la semana 1 Gracias.